Música Música 25 de noviembre, que esta cruz aún no se va Porque hoy la valentía, hoy me cae pero triunfa Apecáncha, peo y quedo, ya que en duro se busca y va Viva, viva, veinticinco, ya ganar, que no mitad La oreja, jugador, cuera, cinco, seis, peo, subea La gol, omo, ingueja, noa, hoy me ja, ointe, ozuta Daiporio, yoko, baena, re, entero, otro, zapá Paraí, jacaria, unita, mi, mi, omo, mi, apa Música Oreco, que esta jugador, ibanle bañetete Iñacuaca, ipa, eba, oime, jarpi, ojaza Supe, cuera, omo, irú, humidad, y yucubeba Jugador, pioyero, cuba, jamogu, iba, campeón Oime, ser, roca, olimpia, y supe, cuera, ñagamata Todo el mundo, zapucaíta, veinticinco, campeón Dios del caranaje, y ajenju, que dañame, club Porque siempre triunfará, veinticinco, campeón Y ajenju, que dañame, club